Esta noche ponemos toda la carne al asador con nuestras celebridades de Masterchef. ¿Qué es lo que tú acabas de hacer? No es culpa. Todo el infierno que acaba de desatar. Obvio el término bien cocido, güey. Nos acompañan Manelik y Alex Irvén. La rezo Lana News por Azteca 1.